¿Verdad? Otra final, primero ¿cómo estás físicamente? Vas a estar al al 100% que se pregunta la gente ¿Vas a estar bien Cristian? No, no, para nada ¿No? No, no, no ¡Ah! Vale, algo de esto vi Algo de esto vi Algo de esto vi, pero no era de Cristiano ¿De quién era, tío? Era de alguien por ahí que lo vi que dijo ¿Pero qué cojones de entrevista ahí esa? Vale, 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 vale Venga, hostia Puto YouTube La verdad que para nada Recuerdo una parte de la entrevista el año pasado Me voy a recitar en el Madrid ¿Recuerdas cómo seguí la frase? Sí, sí Más o menos Con 41 años Hostia, tío Venga, vaya buenísimo Venga, vaya buenísimo Yo soy mi propio psicólogo ¿Sabes? Soy mi propio nutricionista Yo soy mi propio doctor Si, así sentíu Tal pavo hablando Y de que la parte por sí que Soy mi propio psicólogo Mi propio nutricionista Hostia, tío Vamos a Vamos a empezar la entrevista Vale No, hombre, no No, no No, a mi punto de vista Tú llegaste tarde Con la sanción Te costó pillar la temporada ¿No? Ponerte Joder un bien con la sanción Elevar cinco partidos Por una tontería No se puede empujar al árbitro No se puede empujar a un juez No, no puedes Es un juez No, no, no Mejor pegarlo, ¿no? Te dirás mejor Yo me quedo siempre con eso Cuando hay entradas durísimas de lesión Me parece mucho más grave Fuck off ¿Entiendes? ¿Entiendes? Es que cuando me ponen el careto a Pedrero El que te así ¿Sabes? ¿Entiendes? Es que ¿Qué? Si tienes algún problema O hay algún problema de verdad Te doy entradas durísimas de lesión Es así de fácil ¿Cómo? Te acojonantes Lo que sufre tu madre En los partidos, ¿no? ¡Sú! 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 Lo que sufre tu madre En los partidos, ¿no? ¡Sú! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Le pasa mal en los partidos? ¡Sú! 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 Palón de oro Palón de oro Acencio Ahora hablando serio Cierra y cierre ¿Hay alguien que te quiere hacer daño? ¿Daño de qué? No, no te daño dices De que hay gente que no merece Que yo hable con ellos Mis amigos, mi familia Mis hijos No, no puede ser verdad, tío No puede ser verdad Gente que no merece Que yo hable con ellos Mis amigos, mi familia Mis hijos Es que je O sea, je out of context Tras out of context O sea, no tiene ningún tipo De sentido, macho La imagen de Chulito Te la has quitado ya ¿No? Mi novio me ha dicho Estás buenísimo Mi novio me dice A las mujeres les gusta a lo mejor Te lo juro, está grabado Tengo imágenes Está grabado Si quieres irte mostro Si no te crees Es surrealista esto Después de los 41 o 50 Claro Tengo muchos objetivos Agredir a la gente Un pistola Te decir exactamente Pero es tímida Después del fútbol No, tengo muchos objetivos Agredir a la gente Un pistola Con pistola Y el bicho Dormiendo abajo Una siestacita Y tranquilito Se acojonó Es un momento especial Y a qué vivir este momento Vente, venga Tenemos la silla ahí ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Está quedando bien, eh? No, no, no La verdad que para nada Para nada Empezamos Un país que no conoces Y quieres conocer Barcelona Atleti ¿Qué voy a estar bien? ¿Ves? La última vez que has llorado ¿Qué música te gusta? Asensio Para que estienes ¿Cuál es la mejor virtud que tienes? Asensio Y cuando te saltas tu dieta ¿Qué te gusta comer? Todo tipo de asensio Hostia, y es muy bueno esto, tío Y es muy bueno esto, tío ¿Qué es lo que más te gusta ver en la tele? Asensio Hostia, tío Está bugueadísimo con lo de Asensio ¿Qué más serio que has visto? Estoy viendo Asensio No termine todavía ¿No? Pero es una historia chula Yo digo después de las camasadas Súper interesante ¿Quién es más guapo, tú o yo? Asensio La verdad Soy yo Pero de lejos, ¿no? Bien, ¿eh? Bien, Edu Bien Bien Vamos, te voy a despedir Ok Cristiano, que ha sido un placer Estar contigo en esta entrevista ¿Dónde estás? Sí, eres siete ¡Patera al micro! Hostia Hostia, esto acaba de ser Lo mejor de la historia Este vídeo ¿Hay más de este, pavo? ¿Qué pasa? Hostia, esto acaba de ser